Hola, buenos días para todos y todas, deseo que hayan soñado hermoso, maravilloso, que hayan creado muchas cosas en los sueños. Hoy es un día también mágico, porque es un día después del eclipse, ¿cierto? Hoy es un día para reafirmar nuestros deseos, aclarar y enfocar. Entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿qué es lo que yo realmente deseo en mi vida? Si yo hoy tengo una varita mágica, ¿qué materializaría? ¿Sí? Sin límites, ¿cierto? Es una varita mágica ilimitada. Entonces vamos a preguntarnos qué es lo que realmente deseamos. Y vamos a pedir al universo, a los ángeles, a los seres de luz y amor que nos den señales tangibles, porque hoy la energía está disponible para que ellos puedan comunicarse. Entonces les vamos a dar la autorización para que nos den señales de cómo lograr y llevar a cabo eso que deseamos. Que nos den señales claras, contundentes, a prueba de despistes y de dudas, a prueba de ego, a prueba de racionalidad. Deseo que reciban muchas, 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 muchas señales en el día de hoy y que reafirmen sus sueños, deseos y anhelos. Un feliz día para todos y todas. Chao. ¡Gracias!